Llegan Se la guio, se la guio Que pasa gente de Youtube estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en Skywars Y me encuentro con Hot Hola, hola Como siempre dicen el Hot salen sus videos Y esto lo vamos a Echarnos unas partitas de Skywars y Vamos allá Estamos en el mapa de Atlantis Y el Hot aquí instalado Y somos los, bueno ya no Éramos los únicos aquí Pero tuvo que entrar aquel Ya, venicia, venicia A la torre, no miro el cofre de arriba No miro el cofre de arriba, Nika Bien, Nena Sí, sí, sí Oh, rápido, rápido A todo gan A la torre A ver, aquí está el otro A la torre ¿Qué pasa? Sabe como que el cerebro va con Un poquito de lag Se podría decir Un poquito nada más Y he estado trabajando en una textura Que luego la subiré para que la descargue Eh, oye, tienes 5 Sí, 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 sí A ver, ahí voy a esta isla Y no me escogí el kit de velocidad ¿Quieres patrocer abajo o qué? Ten ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste? Me paré en la mera orillita y el agua me regresó y me caí solo ¿Querías tirarme va condenado? Ah, se cayó solo Ah, oye, ¿por qué te oí como rompiendo poniendo lo que estás haciendo? No, no, estaba pasando así, iba a poner bloque ahí en el... 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 Tal ahí iba a ponerlo que... Para que para amar... Sí, 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 está. Estén atentos Sí, sí, ya lo miré Ya, ya lo miré, ya lo miré Va por ti, va por ti A todos vas por ti Mira Combo, combo, combo ¿Oble, ole Ya Llega el peli, vete por aquí Dejame, vete por aquí y estamos en otra partida y esta vez del mapa de cuevas y está con jod que donde está el chavo del 8 sí tenemos que ganar y que sí 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 pero de caña will hc lo tardan como unos dos segundos y dos segundos para cerrarse no lo lo me llegan me llegan hola hola se lo dio no me puse ni golpe no lo 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 diga no sé dónde está papu va súper lagueado el server y super lagueado sí y aquí está hot ahorita nos vemos en la otra en otro mapa estamos en el mapa de hongos y estamos solos aquí no hay nadie nadie o el cielo se mira es que nadie nos quiere pues está puesta del sol sí 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 se hace de noche se hace de noche como que no entra nadie no les gusta este mapa porque está chilo me gusta y más con el kit de velocidad ahí está ahí está ahí está no que no es que no es que lo que teníamos que decir no ni capaz porque entrará así petita troop con tu alguien que los de esos lo que el menos Llegaste papu No, no, apenas estoy agarrando los cofres Ahora sí, siento que se abren un poquito más rápido No, nica, no Morí No Me la jugué al temerario y me mataste Yo ando a un casquete y botan Llegame, guisla Llegas y un bloquitazo Y ya sale volando ¿Eh? ¿Pues ya está eso? Sí, sí, sí Dale, espere, espere No, no, no lo muevo Oscura ¿Pero qué es eso? Se mató No manches, ahí está, mira Se elició, se elició Arriba se ve la cabeza Rápido, rápido Te brinca otro, te brinca otro, te brinca otro No ¡Lole, senti notepack, senti notepack! Atrás, atrás, atrás ¡Lol! Con ese lag no puedo Con ese lag no puedo No, te veo Ahí está Sí, sí, yo sí, yo sí ¿Dónde estás? A ver ¿De quién eres o voy? De un salto llego, yo voy a ver ¿Quién? Agarra los cofres primero Dale, pues ¿Qué no? Cinco segundos, cinco segundos No manches, ¿cómo tardan esos segundos? Ya, estoy en el salto Yo también, ya Mentiroso Total mentiroso Es que A un pro no se le puede dar OP ¿Y por qué te lo dan? ¿No le llegamos a mí? No Vienes, compa Aguanta, aguanta, aguanta Sí, voy, sí, voy Ya viene por otro yo ¿Qué pasó? GG Deja los lags hacia atrás Si se cae No, no, no No, no, no No, no, no Se lag Oh, oh, oh Sí, sí Estoy de genera Ah, pues ahí es el de donde se me deja Por detrás te llego Rápido, rápido, rápido Aguanta, aguanta Déjalo que llegue Déjalo que llegue Déjalo que llegue Ya lo vi, ya lo vi Titan Hc, ¿no? No, LOL Atrás Atrás Lo me pegó el primero Ahí está Voló, voló, voló Atrás Víjate, víjate Víjate, viene No, es la cura No, 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 no Quedó, cayó Mátala, mata Están tocando Quedá No le puedo pegar, lol Ya me acaba la espada No, se me laguea Abro la mesa y grafteo No Con este lag no se puede El lag se apodera de ti No, se me laguea